Sofía lleva tiempo trabajando como empleada del hogar, pero su empleadora le ha comunicado que quiere terminar su relación laboral. Como Sofía no está de acuerdo con el despido, ha firmado con la frase no conforme para poder reclamar, y se ha puesto en contacto con su abogada porque sabe que sólo tiene 20 días para impugnar la extinción del contrato. De esta forma, Sofía ha podido establecer unas condiciones de despido justas, con un finiquito en el que se liquidan los salarios pendientes de pago, y la parte proporcional de las pagas extraordinarias y de las vacaciones, y una indemnización. Gracias a que Sofía está bien informada, ha podido terminar su relación laboral conforme a sus derechos. Infórmate de tus derechos en la Red de Asistencia y Orientación a Mujeres Trabajadoras del Hogar Familiar del Movimiento por la Paz.